Este es el momento en el que el familiar de un paciente con diagnóstico presuntivo de COVID-19, al recibir la noticia del fallecimiento de su ser querido y de que su cuerpo no se entregaría hasta recibir los resultados de la prueba, se altera, amenaza al personal médico de la clínica IMAT y destruye una puerta-ventana de la institución a su salida. Voceros de la clínica IMAT han indicado que los familiares de esta persona, en medio de su dolor, no comprendieron por qué no se les podía entregar el cadáver, sin antes recibir los resultados de la prueba para descartar o confirmar si era portador del virus. De igual forma, desde la Secretaría de Salud Departamental rechazaron los hechos.